Es el Panamix Ya sé que le miras y sé que te tientas Que piensas tanto en él sin darte cuenta Que es lo que ha puesto en ti Que te hace sucumbir Que atracción hay en sus ojos para ti Sé que no duermes Ya sé que no vives Loca de amor por él que le persigues Sueñas que alguna vez Sus labios puedan ser Los que se hacen beso a beso Tanta sed Y no le das valor Al tiempo ya el amor Que dormido entre tus manos se quedó Que tiene el que no tenga yo Ya estás cubierto para amarle tanto Que tiene el que no tenga yo Con qué palabras te voy enamorando Con qué promesas el que no tenga yo Con cuántos sueños te ha ido capturando Que tiene el que no tenga yo Que tiene el que no tenga yo Es el Panamix Todo es tan triste si no hay amor Todo es oscuro si no existe luz Todo se vuelve pequeño cuando no te tengo Cuando tú no estás Lindo el color de tu pelo enredado en mi pecho poderte amar Sabe el silencio que estás en mí Salen mis versos de amor por ti Sabes que en la madrugada mi piel te reclama cuando tú no estás Que necesito tus besos, tu cal y tu cuerpo Y tú no estás, no estás, no estás Y me entristece la realidad De estar amor, de mi soledad Y me estremece el frío de la noche en mi habitación Y tú no estás Y me morizo entero el recuerdo De tu secreto, de tu pasión Y como un loco le habla a la noche Quiero tenerte Y por favor Y no hago más que pensar en ti Pensar en ti Amor en ti Y sufro tanto porque no estás Amor no estás Aquí, aquí Para mí No puedo negar aunque quiero Que un día fui tuyo Instantes felices no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti Y tampoco lo intento Haré de ese día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí Y de mi corta historia Tu tierna manera de amar Ya la sé de memoria Está bien guardada en mi mente Y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo Que yo puedo y quiero Quiero beber tu veneno Embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte Acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas Hacerte el amor Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente Mi amante Mi amante Mi compañera Mi amiga Mi buena amiga Mi buena amiga Mi amante Mi compañera Quisiera contarle al mundo Lo que es tenerte La noche entera Y recorrer tus caminos Tu vientre fino Y tu piel de seda El paisaje de tu pelo Sobre la almohada Y tu boca fresca Razón de mi vida Y mi ser Toda mi alegría Molino en que gira mi ser Tu amor Y mi vida El hijo de tus entrañas Tendrá tus ojos De primavera Y tu risa de campana Mi amante Niña Mi compañera Si alguna vez te hago daño Te hiero en algo Mi compañera Compréndeme como un niño Que tiene celos Mi compañera Te quiero tanto Te quiero tanto Oceana Panamix El día que te invité a ese concierto No sé qué sentí cuando te acercaste a mí De a mis amigos que me enamoré de ti Que viniste a esa escondida porque no te dejaron salir Tus amigas me han contado que tus padres no me quieren a mí Porque a ellos no les gusta que yo sea para ti Este amor no se acaba y se puede confundir Te quiero seriamente para compartir Que un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque el nuestro te acuerda Tu papá y tu mamá Que un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque el nuestro te acuerda Tu papá y tu mamá Que un amor como el nuestro no se puede acabar No me pidas perdón te lo ruego Yo soy culpable lo mismo que tú Los dos hemos perdido el cielo Y una sonrisa No me pidas perdón te lo ruego Que yo he pecado lo mismo que tú Cada vez que lo intentamos de nuevo Cada vez que lo intentamos de nuevo Termina en gato Por manera como tú me lo pides No tiene sentido común Es como pedirle a la tierra Que no que no de más puestas al sol No me pidas perdón te lo ruego Entendamos que ya todo acabó Es que tú y yo nos herimos tanto Que ya no puedo Quiero decirte que te amo Quiero decirte que estoy aquí Y aunque me aleje de tu lado Tras la ventana de un taxi Quiero decirte que te amo Porque es mi única verdad Tú no me suegues de la mano Aunque podamos terminar Despertándote la página Desde mi fragilidad Desde mi carta de cuento Desde mi sinceridad Y aunque me aleje de tu lado Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento que te hace llorar El Panamix El Panamix El Panamix Nada voy a hacer No voy a perder Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato Desesperado Una cartica que yo guardo Donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La que yo guardo Donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Barranquillero Que no se arrebató Barranquillero Barranquillero Que no se arrebató Barranquillero Es tiempo de tributar Un homenaje sincero Al bailador Barranquillero Por ser este muy singular Pues si sabe disfrutar De la rumba como nadie Y no hay quien le tumba el plantel Cuando se trata de gozar Barranquillero Que camina arriba Barranquillero 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 Que se dice arrebató Barranquillero Este cantar es para ti Barranquillero Barranquillero Que baila el botón Barranquillero Va a lo de lo doce en color Llelelelelelelelelelelelelele Barranquillero Que nos ha rebotao, paranguillero a ti Paranguillero que camina rebotao, con esa lavanda Son mentiras, son mentiras Cuando decías que me querías, en tu palabra siempre creía Son mentiras, son mentiras Tuve que olvidarte, de mi corazón sacarte, porque todo era mentira Son mentiras, son mentiras Como quererte, como adorarte, si solamente lo que hiciste fue engañarme Son mentiras, son mentiras Porque jurabas que tú me amabas, cuando tu amor era tan solo nada Son mentiras, son mentiras Mi sueño de amor se convirtió en agonía, porque se alimentó de tus mentiras Son mentiras, son mentiras Si una vez a ti te amé, hoy solo queda tu recuerdo Música El Panamix El Panamix Por ti, por ti, por qué me rechazaste Partí, sin ordenar mi viaje Partí, con mi tristeza cuenta Sin ti, olvidé mi viaje Partí, verte en otros brazos Sentí que era un infierno sin ti Sentí que era un infierno sin ti Es porque aún te amo Partí No daba crédito a aquello que vi Y me engañé Porque solo fue malo He vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños Y me encuentro con la sensación de amarte siempre De amarte hoy como ayer Más allá de la muerte He vuelto Dispuesto a estar sincero Música Me he vuelto Después de tanto tiempo Con esperanza Que volvieras a mi lado Y me quedé Desconcertado Me he vuelto Después de tanto tiempo Me sentí tan destrozado Para poder retengarte en otros brazos Me he vuelto Me he vuelto Me enamoró Y se apoderó de mí Sus besos me hicieron Cosa mucho miedo Yo le di que sí Me colocó Entre la espada y la pared Y en ella creía Y daba mi vida Yo le tenía fe Y ya no queda nada Que yo fui tu amor Eso no fue cierto Lo que tú me diste Fue mucho irrespeto Que ya no queda nada De nada Y ya no queda nada Yo confiaba en ti Y tú no creías Lo que tú me dabas Era fantasías Y ya no queda nada De nada Me quedo sin ti Ay, 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 ay Te burlaste de mí Me quedo sin ti Y estos son los señales Oye, ponle cuidado Estamos sueltos John C. y Mr. Kima Jomis, Mike Junto a quien Yo, yo, yo Para que se vean Uy, Jimmy Y esta no lo que querías Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios Como plumas de un canario Vueles como la espuma Que brota el rosal Del aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella Es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella Besar tus lindos labios Quiero Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo Porque Dios te hizo tan bella Eres mi estrella de amor Es el Panamix 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 Padre como de costumbre Te ha dado porque tú me olvides Dice que yo no soy bueno Para ti Te ha permitido mencionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mi Él es feliz Que hay de mal en quererte Como yo te quiero Regalarte una flor Y vivir para ti Consolar a tu alma Si busca consuelo en mi Que hay de mal en amarte Como yo te quiero Caminar de tu mano Amor es para ti Repudiarte en un mundo de amor Inventado por ti ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de mal en soñar Que hay de mal en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y en cantar y en vivir Amor El Panamix El Panamix El Panamix Y lo iba a pensar ahora duerme a mi lado Creía que todo ya estaba perdido Después que mi alma la había llorado Que tanto la había extrañado Y soñaba con volverla a ver Y él lo iba a pensar hoy la tengo conmigo Que bueno que así lo ha querido el destino Porque sin su amor se me corta la vida No cierran en mi las heridas No soy el mismo si no está La mujer de mi vida La que quiero La que me entregue en cada beso Su cuerpo, su mente, su alma y todo su ser La mujer de mi vida La que amo La que dejó su amor grabado Profundire con el centro de mi corazón La mujer de mi vida La mujer de mi vida La que sana todita mis heridas La mujer de mi vida Cuando yo te vi Sabía que eras tu amor La mujer de mi vida Tanto te había llorado Y hoy hasta tu mirada La mujer de mi vida Has sido tú ¡Suscríbete al canal!